en el vídeo del día de hoy aprenderemos a dibujar vetas de madera con esta herramienta que tengo acá que se llama veteadora es una técnica muy muy fácil de aprender se van a dar cuenta en un momento cuando haga las demostraciones aquí al costado de esta plancha de mdf que no tiene ninguna gracia verdad incluso mucha gente considera este material bastante feo dibujé unas betas de madera con la veteadora para hacer esto usé una tinta común de madera en este caso se llama serestein es protector y además tiñe la superficie sobre la que lo apliquemos en este caso la plancha de mdf a continuación en este sector de acá voy a hacer un par de betas y les voy a ir explicando paso a paso cómo hacerlas bueno en este caso voy a usar una tintura un poquito más roja que esta que está acá para que se pueda diferenciar algo importante a tener en cuenta es que la superficie sobre la que trabajemos idealmente tiene que ser lo más lisa posible también otra cosa importante que sea un material absorbente por lo general los aglomerados son absorbentes al igual que la madera el gran beneficio que tiene el mdf a diferencia del terciado o de otros aglomerados es que no tiene dibujos si nosotros dibujamos estas vetas en un terciado el terciado al ya traer ciertas vetas ambiguas de pino puede que estas dos vetas comiencen a competir y tengamos un resultado un poco confuso así que si vamos a usar un terciado se los voy a mostrar en un momento de todas formas sería bueno que de antemano le demos unas manos de pintura para borrar los dibujos que tenga la madera o la superficie bueno entonces vamos a comenzar voy a abrir el frasco de tintura y vamos a comenzar a pintar la superficie con en este caso un rodillo podemos usar una brocha o la herramienta que tengamos a mano no es tan importante qué herramienta usemos para pintar en este paso en particular entonces vamos a untar un poquito el rodillo con tintura y vamos a empezar a pintar que esto una vez que ya tengamos pintada la superficie que queremos vetear es importante que haya un poquito de exceso para que las vetas se marquen podemos tomar nuestra veteadora y pasarla por la cara recién pintada la manera de hacerlo es muy fácil primero apoyamos esta parte del veteador suavemente sobre la madera y deslizamos hacia atrás a medida que deslizamos la veteadora también tenemos que hacer un movimiento de balanceo es decir esto se debiese ver así deslizamos y balanceamos ahora la pintura se me secó un poquito así que acuérdense que tiene que estar un poquito húmedo para que las vetas se vean y pasamos la veteadora ahora si yo al lado paso de la misma manera el rodillo nos va a quedar un patrón un poco fome o aburrido porque va a ser muy parecido entonces una buena idea es variar o cambiar los costados desde donde comenzamos nuestro paso con el veteador otra manera también sencilla de hacer esto es quitar esta parte del veteador girarlo y ponerlo en otro sentido entonces vamos a aplicar de nuevo un poco de tintura para hacer nuevamente la veteadora lo bueno de esto de esta técnica es que si nos equivocamos simplemente podemos poner un poco más de tintura borramos las vetas que hicimos anteriormente y volvemos a pasar nuestra veteadora no hay problema deslizando y balanceando a medida que avanzamos podemos comenzar ahora del otro costado para hacer vetas que varíen entre sí ahora también podemos cambiar el tamaño de nuestra veteadora para imitar tablas más anchas vamos a humedecer un poquito esto a poner más tinta en el MDF recuerden que estas vetas son reversibles mientras la tintura no esté seca así que si no nos gusta cómo quedó el patrón podemos volver a pasar el rodillo con tintura y lo hacemos nuevamente si ven que el patrón que están haciendo acumula mucha tintura en ciertos lados es muy probable que la razón de esto es que le hayamos puesto demasiada tintura entonces lo que podemos hacer es mover un poquito el rodillo y de esa manera retirar el exceso y volver a pasar la veteadora ensayo y error para limpiar la veteadora podemos usar el rodillo lo pasamos y así retiramos la tintura que está acumulada en las ranuras vamos a hacer la última pasada con este color y vamos a usar un color que yo creo que les va a gustar un poco más que es un color más oscuro más parecido al roble o a maderas nobles la tabla ancha lo ideal sería que cuando queramos cambiar de tintura limpiemos nuestra veteadora si es que estamos usando tinturas sintéticas con un poco de agua ras para que no se nos mezclen los dos colores pero como verán yo no limpie la veteadora y estaba usando un color rojo antes y al parecer no afectó mucho el color de estas nuevas vetas pero sin embargo es recomendable que se limpie si van a cambiar un nuevo tono me gustaría ahora vetear este trozo de terciado para que se den cuenta lo que les hablaba anteriormente con respecto a la competencia de las dos vetas esta es la veta que trae naturalmente este terciado y ahora yo le voy a hacer vetas en este sentido no sé si se alcance a ver en la cámara pero en el fondo se alcanzan a ver todavía un poco las vetas del terciado así que si quieren trabajar sobre maderas como terciado que ya tienen vetas yo recomendaría de antemano pintarlas creo que esta técnica da para mucho solamente hay que ser creativo usar la imaginación mezclar colores sin miedo verdad ensuciarse un poco que es bastante bastante entretenido una pregunta que puede surgir es si esta técnica reemplaza el uso de la madera bueno por supuesto que no de hecho ya veo que mis amigos carpinteros más puristas van a considerar que esto que estoy haciendo es casi un sacrilegio verdad hacer pasar por madera algo que no lo es yo no soy de esa opinión para mí el diseño y el arte es un mundo que hay que explorar sin miedos y sin prejuicios así que los invito por supuesto a intentar estas técnicas que son muy entretenidas y pueden obtener resultados muy muy bonitos quisiera dar un especial agradecimiento a Lyscal una empresa chilena familiar que fueron muy amables porque se contactaron conmigo me invitaron a su fábrica me enseñaron a usar un par de productos entre ellos esta vetadora y me ofrecieron también pasarme productos a cambio de que yo hiciera algo así como lo que hice hoy un vídeo tutorial mostrando técnicas interesantes que les pueden servir a ustedes y además sus productos que son de excelente calidad y además de excelentes precios les voy a dejar la página de Facebook y de Instagram de ellos por si les interesó algún producto que vieron el día de hoy así que eso espero que les haya sido útil que les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo chau